Puebla, al presentar la impugnación contra los resultados de la elección de gobernador, Morena y su candidato Miguel Barbosa solicitaron la nulidad de los comicios y por tanto la invalidez de la constancia de mayoría que se otorgó a la abanderada de por Puebla al frente, Marta Erika Alonso. También puedes leer, exige abanderado de Morena voto por voto en Puebla dentro del plazo legal para la presentación de actos de inconformidad legal, el partido político interpuso el documento ante el Instituto Electoral del Estado, IEEE, que por ley deberá turnar el expediente al Tribunal Electoral del Estado del Puebla, TIP. Miguel Barbosa, foto, archivo reforma. Pese a que se solicita la nulidad, la parte demandante pidió que se realice un recuento total de votos debido a que, sostuvo, existieron inconsistencias en actas de los cómputos distritales. Te puede interesar, vinculan a uno por robo de 8.800 boletas en Puebla agregaron que resulta necesaria la revisión de los votos porque los sufragios nulos representaron más que la diferencia entre los dos principales contendientes. Para obtener la nulidad de la elección, Morena presentó como causal herrebase en el tope de gastos de campaña de parte de la candidata Marta Erika Alonso, uso inequitativo a medios de comunicación y violación a los principios rectores del proceso electoral 2017 a 2018. Sobre la última causal de nulidad se hizo referencia a los múltiples actos de violencia durante la jornada electoral que impactaron de manera determinante al resultado de la elección de gobernador, expuso Morena. Dentro de esos actos se destacó el uso indebido de recursos públicos por parte del Ejecutivo Estatal y esa situación se acreditó al menos con dos hechos específicos, la detención ilegal y arbitraria de brigadistas de Morena, y el robo de material electoral con la anuencia del gobierno, se agregó, el partido y su candidato enfatizaron las condiciones de violencia y la coacción del voto como puntos relevantes de su recurso legal. En la impugnación presentaron un apartado sobre el hallazgo de un centro de operaciones del PAN, en el Hotel M.M., en el que encontraron equipo de cómputo y papelería electoral. Se expuso que en ese sitio, los aliados del morenovallismo manipularon y falsificaron documentos de tipo electoral. No existe un plazo exacto para que el IE remita al tip la impugnación, sin embargo para garantizar que los derechos políticos del partido y Barbosa no sean afectados, y la última instancia, en caso de que sea necesaria pueda analizar y emitir un fallo, requerirá que el caso no vaya más allá del 13 de diciembre. Los morenistas apuestan a que sea el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TPJF, la instancia que defina la situación del Puebla, órgano que en la ruta de la impugnación aparece como el organismo que emitirá una resolución inatacable. De acuerdo con la nueva legislación local, el próximo, a titular del Ejecutivo deberá asumir el puesto el 14 de diciembre. Hasta el momento Marta Erika Alonso es quien se encuentra acreditada como gobernadora electa al recibir la constancia de mayoría de parte del IE. Esta nota incluye información de «Reforma en esta nota», elecciones impugna Morena triunfo Marta Erika Alonso Pan.